Hola, bienvenido al Podio Semanal. Esta semana les traigo la noticia de Bronco. En la categoría plata nos vamos a... Aquí comienza el Podio Semanal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Podio Semanal. En esta ocasión estamos con un formato nuevo, estamos estrenando una nueva escenografía aquí en el estudio de la Universidad Finisterrae. Tenemos un programa lleno de noticias muy entretenidas y también vamos a retomar temas de otros capítulos y vamos a hablar de temas contingentes, temas importantes y bueno, vamos a partir entonces con la noticia de Bronco esta semana la cual está a cargo de Javier Infante y vamos a retomar un tema de un capítulo anterior. Cuéntanos un poco, Javier. Así es, porque un segundo debate tuvo lugar esta vez en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump, la candidata demócrata y el candidato republicano tuvieron un nuevo encuentro en Missouri, en la Universidad de Washington un debate bastante cargado, con bastantes declaraciones desde ambos lados bastante virulento, con ataques personales desde ambos lados, digamos, desde ambos bandos. El debate comenzó con, por supuesto, el emplazamiento tanto de los conductores como de Hillary Clinton hacia Donald Trump por el video que fue difundido hace poco de él refiriéndose de una forma bastante vulgar a las mujeres. Entonces, el debate comienza con esto, Donald Trump se justifica, dice que él, en el fondo, era una conversación de hombres, de vestidor, y que se estaba sacando de contexto en el fondo, perdón, y empezaron a discutir sobre ese tema. Entonces, en un momento determinado, Hillary Clinton le dice este es el verdadero de Donald Trump, el que escuchamos en ese video es el verdadero de Donald Trump, y en el fondo lo ataca constantemente por eso. Pero no todo queda ahí, sino que Donald Trump se defiende, continúa diciendo que esto es una conversación de vestidor, de hombres, que no tiene nada que ver con su candidatura, y ataca nuevamente a Hillary Clinton por el tema de los correos electrónicos. Como ustedes recordarán, la Secretaría de Estado, cuando estaba trabajando en el gobierno, desaparecieron de su servidor, de su servidor de correo electrónico, 33.000 correos, que no han tenido ninguna explicación, una situación que él se encuentra investigando en este momento, y que le ha probado bastantes problemas a la candidata demócrata, porque ha sido, digamos, el caballito de batalla de Donald Trump para atacarla, y para enrostrarle que ella haya hecho mal su trabajo. Y a lo largo del debate, siguieron discutiendo sobre los mismos temas que en el fondo ya hemos escuchado constantemente en la prensa. La guerra en Medio Oriente ha sido uno de los temas bastante decentes, que en el fondo es culpa a Hillary Clinton del poco éxito que ha tenido la guerra, particularmente en Siria, sobre todo después de que Bashar al-Assad comenzó a ocupar armas químicas en contra de la población rebelde. Y también se discutieron ciertos temas relacionados a una posible alza de impuestos en algún gobierno de Hillary Clinton. Según Donald Trump, que Estados Unidos es el país con mayor carga de impuestos, digamos, en el mundo. Eso fue absolutamente desmentido después por el comando de Hillary Clinton. De hecho, se encuentra bajo la mitad de los países con impuestos más caros. Y lo interesante de este debate es que tuvo un formato distinto, un formato que se llama Town Hall, que en el fondo las personas del público hacen preguntas a los candidatos. Entonces, en este caso, una empresa de estudios encontró a 30 personas que le fueron a hacer preguntas a los candidatos. Y en el fondo es mucho más entretenido porque son las mismas personas las que están haciendo la pregunta. Y aparte son personas seleccionadas entre las personas que no tienen una definición clara de por qué votar. Entonces son, digamos, los indecisos. Y eso es rápida, pero también con bastante más agresión, de parte de ambos candidatos, por el formato que se estaba dando en la Universidad de Washington. Mira, yo encuentro que el debate es bien importante, es bien como contundente y aparte es bien claro en los temas que propone cada uno. Pero siento que en cierta manera, en este segundo debate, se salió un poco de lo que pretendía no pasar muy seguido en el primero. En el primer debate, que fue un debate donde se exponían sus temas, donde ellos igual se iban a atacar, pero con un cierto respeto. Siento que puntualmente en este debate, ellos prácticamente más que ir a mostrar o hablar de sus posturas, de sus propuestas, fueron directamente a atacar al otro. Siento que es un debate más como para contrarrestar la candidatura del otro que para aportar a la propia. Lo que pasa es que el formato de debate en Estados Unidos es completamente distinto al que tenemos en Chile. O sea, en Chile la gente va como a exponer su campaña, básicamente. En Estados Unidos no. Y lo encuentro, yo encuentro que está bien lo que hacen. Y en el fondo es un enfrentamiento de candidatos entre una contraposición de ideas. No es ir a hacer campaña a este debate. Y respecto a lo que tú dices, en este caso fue bastante más virulento, pero también porque había una cierta, digamos, escenario previo que fue complejo, que fue el video de Donald Trump donde habla pésimo de las mujeres, en el fondo las trata como objeto, son palabras irreproducibles, digamos, las que dice, pero le ha traído una gran controversia. O sea, recordemos que él perdió el apoyo del Partido Republicano en su gran mayoría. E incluso perdió el apoyo de la de Emil Putin en Rusia. Respecto a eso me quería detener yo, Javier, y hacerte una pregunta, porque este ataque que hizo en este debate específicamente Hillary Clinton a Donald Trump respecto a este video, ¿qué repercusiones tan grandes tuvo en su propio partido, en el Partido Republicano? Porque, ok, perdió en el fondo el apoyo de la gente que lo seguía, pero ¿qué pasa con las personas que manejan el Partido Republicano? ¿Ellos le siguen dando su apoyo? ¿Recibió críticas de parte de ellos? ¿Cómo fue eso? Este video que fue difundido de Donald Trump le provocó grandes consecuencias en la cúpula del Partido Republicano. O sea, ha perdido el apoyo de grandes figuras como incluso Arnold Schwarzenegger. Él es un republicano exgobernador de California que criticó duramente y dijo que le retiraba su apoyo. Porque dijo, antes del partido está la patria, dijo. Y lo que él hizo es antipatriótico. Sobre todo con las mujeres. También Barbara Gutsch le retiró su apoyo. Inclusive su misma esposa lo criticó. Dijo que era inaceptable las palabras de Donald Trump. Y aparte de eso, su vicepresidente, Mike Pence, él también dijo que no estaba de acuerdo con lo que dijo el candidato. No le parecía. Entonces muchas personas ya están pidiendo incluso su renuncia. Y dan estas elecciones como por perdidas. Bueno, con justa razón, la verdad. Porque bastante fuertes las palabras de Donald Trump. Y así es como nos vamos de lo internacional hacia nuestro país con la noticia de Plata. Donde esta semana traemos el grave error que cometió el registro civil y el CERVEL respecto al cambio automático sin consentimiento de los votantes del domicilio electoral de cada persona. La verdad es que algunos recibieron notificaciones, una carta del CERVEL donde le informaban que había sido cambiado su domicilio electoral. Mientras que otras personas se tuvieron que enterar por sí mismas cuando entraron al sitio del CERVEL para averiguar su información como votante. La verdad es que el problema se produjo por un error en la información entregada desde el registro civil hacia el servicio electoral. En la que supuestamente el registro civil daba cuenta al CERVEL de las personas que habían cambiado de domicilio electoral. Lo que obligaba al CERVEL a modificar el lugar donde debían votar. Pero la sorpresa del CERVEL surgió cuando se dio cuenta de que era un número muy amplio de personas. Imagínense que la cifra de personas que el registro civil dijo que había cambiado su domicilio electoral era de 7.830.101 personas. Entonces, lógicamente ahí el CERVEL dijo que hay algo raro, hizo un sumario, empezaron a investigar este informe que habían mandado desde el registro civil y se dieron cuenta que algo andaba mal. El error fue que el registro civil lo que hizo es que las personas, por ejemplo, si Nicolás Crum, para que la gente lo entienda de mejor manera, era de la Florida y votaba en la Florida, pero por ejemplo se cambió en Uñoa y comenzó a hacer trámites dentro del registro civil como por ejemplo es el cambio de cédula de identidad. El registro civil decía, ah, ok, esta persona está haciendo trámites acá, en el documento establece que su domicilio actual es en Uñoa, entonces hacían el cambio y decían, ok, Nicolás Crum se cambió, entonces este ciudadano va a votar efectivamente en Uñoa. Pero eso sin preguntarle a las personas, lo que nunca había pasado, porque siempre cada persona es la que elige si es que efectivamente va a cambiar su domicilio electoral o no. Bueno, como solución el CERVEL va a habilitar un mecanismo electrónico para que las personas ingresen, revisen de mejor manera sus datos y también puedan comunicarse con el CERVEL para dar cuenta de qué es lo que estuvo mal, si quieren cambiar o no su domicilio electoral. Y también un call center para que las personas llamen y hagan las averiguaciones correspondientes, porque la verdad es que hay mucha duda. En el fondo lo que más importa de esto es que los candidatos están muy preocupados porque van a perder en el fondo a mucha gente que no va a ir a votar por esta confusión o que van a llegar a una comuna donde no es, por ejemplo, a votar. Y en el fondo genera mucha confusión entre la gente, sobre todo ahora que el voto es voluntario y cada voto cuenta para los candidatos más que cuando antes era obligatorio en el fondo. Entonces, no sé qué opinan ustedes de este grave error. Yo creo que lo que preocuparía de esto es el tema de la abstención que puede traer el hecho de que estén los domicilios cambiados. O sea, hay gente que vota en Rapanui, gente que vota en cualquier otro lado que no es tu casa. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que puede pasar con esto si llegamos a un nivel de abstención tan alto? ¿Qué es lo que puede pasar, digamos? Y eso es lo que más tiene preocupados en el fondo los candidatos. Ellos son los que están sufriendo con todo esto. Yo entiendo que los candidatos tienen un tema bien importante ahí porque ellos pueden perder un gran porcentaje de votantes y lo van a perder, es muy probable. Pero también creo que tiene que haber una especie de preocupación por las autoridades del país, por el ejército civil, por el CERVEL, porque hacer un cambio como ese, así como a tontas y a locas, sin previa consulta, es un poco complicado, creo yo, porque es cambiar de un momento a otro algo que quizás la gente no quería, o no estaba preparado, o no pidió, y es súper difícil. Por ejemplo, si lo pensamos en cifras, son casi 8 millones. O sea, se podría decir prácticamente que es toda la región metropolitana. Chao, toda la región metropolitana, listo, se cambia, vota afuera. Entonces, es como súper desordenado, por así decirlo. Bueno, y aparte, como buen chileno, lo hicieron a última hora. O sea, imagínense que el 23 de octubre, el próximo domingo, ya son las elecciones, y esto pasó recién esta semana. O sea, un problema de esta magnitud, si hubiera ocurrido dos, tres meses antes, si se hubieran preocupado de hacer bien los informes, ok, se soluciona, hay tiempo para informar a la población, para informar a los candidatos. Una campaña. Una campaña y todo bien. Pero más encima, como digo, como buen chileno, tuvo que ser encima. Entonces, me imagino la preocupación de los candidatos, la preocupación de los votantes. No, o sea, un tema súper, un grave, grave error, la verdad. Bueno, sé que a mí, no sé, mejor puedo estar siendo muy grave, pero me parece que lo que pasa con este error de sistema, finalmente, es que te están negando el derecho a votar. Exactamente. O sea, si lo vemos como derecho. Porque fue arbitrario. Fue arbitrario, o sea, en el fondo, yo no quería cambiarme de domicilio, me cambiaste a Isla de Pascua y ahora yo no puedo ir a votar. Claro, exactamente. Curioso, ¿no? Sí, sospechoso. Y bastante grave, sospechoso. Vamos a traer la bombocica. No, pero es bien complicado. Aparte que, si tú lo pensás, aunque den las opciones de centros de atención, de call center, como para aclarar dudas, como para mejorar el servicio, en una semana prácticamente nadie queda entendido o sabe qué pasa. Exactamente. No se puede llegar a una solución, como decimos nosotros, de haber hecho una campaña, de haber hecho esto con tiempo, sino que estamos muy encima y al final se crea una confusión para los candidatos, para el CERVEL, para el registro civil y para nosotros que somos los votantes también. Aquí lo ideal es que la situación se regularice. Es lo importante y es lo que se tiene que hacer. Para las presidenciales, sobre todo. En general, todo. Si ya las municipales demos las propiedades, en el fondo ya fue, los que van a votar votaron y los que no, no. Pero para las presidenciales... Ojalá no vuelva a ocurrir algo así y aprendamos. Siempre con lo de rurre el sistema. Bueno, y de un tema tan denso nos vamos a una felicidad que nos trajo nuestra selección chilena en el último partido con Perú. Así que, Nicolás, por favor, cuéntanos. Exactamente. Estamos muy contentos, muy felices. Conformes, quizás no al 100%, pero sí logramos el objetivo, que era sacar esos tres puntos aquí en Chile, que pudimos hacerlo al fin, pudimos hacer un buen partido. Y, bueno, nos vamos contentos con la esperanza de que en la próxima fecha podamos seguir disfrutando de este pequeño buen momento que nos dio el partido de Chile-Perú. Un partido que ganamos por dos goles a uno. Tremenda, tremenda, pero ya eufórica actuación de Arturo Vidal, nuestro rey. Como lo catalogaron mucho en medio de comunicación, el rey hizo a su pueblo ganar. Y, claro, una gran actuación de Arturo Vidal, quien metió dos goles. Y gracias a eso, el minuto 85. El minuto 85 se desata la algarabía y la locura en el Estadio Nacional. Cuando Vidal hace el segundo gol y por fin ganamos. Bueno, eso fue el partido y ahora se complica todo un poco. Ahí volvió, volvió, ha vuelto, hay que decirlo. Ha vuelto la calculadora para nosotros los chilenos. Hay que empezar a estar preocupados. Después de años, hace mucho tiempo que no vivíamos algo así. Exactamente. Y nosotros creíamos que por ir al último dos mundiales, por ganar la Copa América, nunca más ni va a pasar. Agrandado al chileno. Agrandado al chileno. Agrandado, o sea, es raro eso. Pero antes de este partido, todos habíamos perdido todo. La selección era lo peor, Pizzi era lo peor. Y ahora tú volvió a la normalidad. Ahora como que sí. A la normalidad. El rey, el Pizzi lo mejor. Ojo que Pizzi igual, después del partido con Ecuador. Partido que perdimos allá 3-0. Él dijo, muy humildemente creo yo, no sé si fue picado, no creo que haya sido picado. Pero dijo que él dejaba su puesto a disposición de la dirigencia de la NFP. Cosa que yo encuentro bien. Porque si uno pretende como entrenar y sacar buenos resultados y no lo estáis haciendo. Claramente tú tenés que decir de manera humilde, yo sabés que si ustedes quieren yo puedo hacer un paso al lado. Pero no fue así. Tuvo respaldo por Salah, tuvo respaldo por los mismos jugadores. Entonces es positivo. Quizás ahora esto pueda catapultar un momento de mejoría para la selección. Que es lo que se espera. Pero esto es que yo, a lo mejor me equivoco, pero siempre ha pasado. Siempre pasa que hay unos partidos que son más flacos y otros que se va mejorando en el fondo. Como que va, es un tema, un proceso, pero como pedir activos, todo. Pero igual tuvimos una caída fuerte. Porque después de haber tenido tantos éxitos, haber sido bicampeones, volver a estar con la calculadora en manos. O sea, hace por lo menos dos, tres años que estamos yendo al mundial así como si nada. Vamos ganando bien, perfecto, con buenos puntos. Entonces que ahora ya hemos tenido que de nuevo sacar la calculadora y estar ahí con cada punto. Igual es doloroso, encuentro yo. Exactamente. Es súper difícil. Bueno, hablando de la calculadora y también de lo que se nos viene más adelante. En la onceava fecha, la próxima fecha de las clasificatorias, Chile tendrá que enfrentar a Colombia. Allá en Colombia, partido que tenemos que ir de visitante. Partido igual complicado. Claro, Colombia siempre es un rival fuerte. Por otra parte, se enfrentan Uruguay, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Bolivia y Brasil-Argentina. Gran partido clásico de Sudamérica, como se dice. Y bueno, para empezar a hacer los cálculos, para entender un poco cómo está la situación de Chile y la de los demás países, les voy a leer un poco en la tabla de posiciones cómo ha quedado después de esta última fecha de clasificatoria. En primer lugar está Brasil con 21 unidades. Recordemos que en las clasificatorias pasadas Brasil no participó, ya que era el país sede del Mundial, por ende no tenía por qué ir por las clasificatorias. Que eso ya era un condicionante positivo, por así decirlo, porque no tener a Brasil en las clasificatorias... Era un alivio. Totalmente. Bueno, en el segundo lugar de la tabla está Uruguay con 20 unidades, en tercer lugar Ecuador, cuarto lugar Colombia con 17 también, quinto Argentina, sorpresivo igual, Argentina es evaluado como el mejor equipo del mundo, pero bueno, nosotros somos también uno de los mejores del mundo, supuestamente. Somos de América, somos los mejores, doblemente mejores. Pero bueno, en el sexto lugar está Paraguay con 15 puntos, séptimo Chile con 14 y ya casi y prácticamente fuera de zona de clasificación Perú y Bolivia con 8 puntos y al final por allá abajo, más abajo el menos 2, por allá Venezuela con 2 puntos, ya sin ninguna opción. Bueno, esperemos Chile en la próxima fecha pueda tener un buen resultado contra Colombia, es difícil, hay que ir a jugar allá en noviembre, pero todo puede pasar. Y buscámonos en el peor de los casos si perdemos contra Colombia. A ver, si perdemos contra Colombia, mira, nos quedan por disputar 16 puntos, hay que sacar 30 puntos, que es el máximo que se puede sacar. Si sacamos 14 de esos 30, tenemos opciones, ya podríamos estar clasificados. Si perdemos con Colombia, se nos complicaría mucho más el escenario. Tendríamos que ganar a Uruguay. Exacto, y como todavía no se define bien la sede, porque recordemos Chile tiene una sanción por estos cánticos racistas contra Bolivia, todavía no se sabe si es que vamos a jugar acá o no el partido que es con Uruguay, que nos corresponde jugar como local. Pero sería importante también, yo creo, en caso de que con Colombia no podamos. Pero bueno, Chile ya tiene como este envión de buena energía, de positivismo, así que esperemos lo sepa aprovechar. Bueno, si jugamos contra Uruguay, nos podrás tener a Jarita. Exacto, Jarita va a estar ahí presente contra Uruguay. Eso es lo más importante, así que estamos ganados. Bueno, así es como concluimos este cuarto capítulo del Podio Semanal, capítulo distinto, donde hemos implementado un nuevo formato, un nuevo concepto aquí en el estudio, y esperemos que les haya gustado, conversamos temas importantes, conversamos temas muy relevantes, temas que quizás hemos conversado en los capítulos, que hemos retomado, y que hoy por hoy fueron noticias esta semana. Así que nos vemos el próximo jueves con nuevas noticias y la nueva contingencia nacional y del mundo también. Chao, hasta la próxima. Chao. Este fue el Podio Semanal, muchas gracias. Chao.